Roa Electric abrió sus puertas hace dos meses. Cuenta con artículos de ferretería, iluminación y electricidad. Y por ejemplo tenemos, o sea, lo que más se lleva en realidad son lo que es, por ejemplo, caños, también cables. Tenemos también lo que son herramientas, también lo que se lleva mucho. En realidad nosotros nos dedicamos a lo que es la parte de ferretería, iluminación y un poco también de electricidad. Solemos tener algunas promociones, ahora por ejemplo estamos teniendo promociones de alambre y de escuas. Y también solemos tener herramientas entre tubos fluorescentes LED, también suelo tener en promoción así todo equipado.